Las noticias sin pelos en la lengua, sin censura, con Vicente Serrano. Comenzamos ya. Amigos, amigas, qué bueno que nos acompañan para hablar como los chayoteros. No se atreven, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Ya estamos transmitiendo en vivo y en directo desde las afueras de Palacio Nacional para hablar de las noticias más importantes en México, en Estados Unidos y en el mundo. Porque hoy tenemos un invitado muy especial, ya se lo voy a presentar en unos minutos. Nos acompaña aquí a las afueras de Palacio Nacional, Roberto de la Madrid, conductor del programa Detrás de la Razón que se transmite a través de Hispan TV, desde Irán para el mundo. Y nos tiene que contar cómo están los jaloneos políticos y los riesgos, incluso que se corren por las diferencias entre los gobiernos de Teherán y Washington. Vamos a platicar también de la Lady Bomba, la Lady Terrorista, la mujer que trabaja para Interjet y que pedía, que esperaba, que soñaba con que se lanzara una bomba aquí en el Zócalo Capitalino durante la ceremonia del grito, que reunió a más de 150 mil personas, un grito que se convirtió en el primero y muy emotivo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Le plantearon al presidente si esto se trata de una situación de seguridad nacional y ya le vamos a presentar, le vamos a desmenuzar las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien abre la posibilidad a que esta mujer de confirmarse la validez, lo verídico de estas declaraciones, hasta se disculpe. Bueno, vamos a hablar también del tuit del comandante Borolas, el expresidente Felipe Calderón, quien asegura que se trataba de una broma. Y entendiendo la lógica del expresidente Felipe Calderón, bueno, pues su guerra contra el narcotráfico también fue una broma y de muy mal gusto para el pueblo de México. Ahí en la mañanera, aquí al interior, hace unos minutos estuvo nuestro corresponsal Rafa Herrera, vamos a platicar con él, nos vamos a enlazar con el profesor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana, también para hablar de los temas importantes a ambos lados de la frontera. Mira, obviamente la estridencia de este servidor y de mi compañero, mi amigo, el que lleva las riendas de esta nave en Chicago, el buen amigo Antonio Otoño Ruiz. Vamos a platicar de las noticias y vaya que sí hay muchos, muchos temas que abordar sin pelos en la lengua, sin censura. Un conductor de televisión en Estados Unidos compartió unas fotos de presuntamente Enrique Peña Nieto y su novia de 30 años, Tania Ruiz, disfrazados, sí, disfrazados, cenando en Nueva York de manera muy casual. El colmo de los colmos, el cinismo, el descaro de este hijo de la chingada de Peña Nieto, quien presuntamente con gorra y hasta con peluca se sigue burlando de los mexicanos. Eso de andar por Estados Unidos medio disfrazados se les da muy bien a los expresidentes. Ya ve que hace unas semanas también encontraron, diz que era, no sabemos, nótese mi sarcasmo, Vicente Fox en pijama, comiendo en un buffet en Las Vegas, Nevada. Y vaya que sí fue, con mucho respeto para las personas que nos están acompañando aquí, una mierda el gobierno de Peña Nieto. Bueno, ahora López Obrador y su equipo son los que se están haciendo cargo de la reconstrucción por los daños causados por los terremotos de hace dos años en varios puntos de México. Hoy el presidente comenzó su conferencia mañanera dando a conocer primero que hubo familias a las que ni siquiera les entregaron los apoyos en la administración pasada, ni se diga de escuelas, que en realidad van iniciando pues esta repartición de apoyos y de reconstrucción en diferentes estados de nuestro México lindo y querido. El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, compareció ante la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa y aseguró que Peña Nieto se negó a recibirlo y a conocer la versión estatal, además de declarar que muchos elementos de la llamada verdad histórica se están desvaneciendo precisamente al interior de Palacio Nacional en estos momentos están reunidos el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, con el presidente Andrés Manuel López Obrador como testigo. Nosotros estamos al pendiente de la salida de los funcionarios para conocer su opinión, su versión de lo que ocurra, le decía, al interior del Palacio Nacional. Por cierto, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlaxnoyán, Bidulfo Rosales, aseguró que las investigaciones sobre los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa cayeron en un bache. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, hago un llamado a todos los que tengan información sobre este caso, que ayuden, porque esta es una herida abierta. Así le plantearon dos líneas de investigación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la involucración de Gildardo Astudillo y la presunta orden que se dio desde Chicago, Illinois. Por eso es importante para nosotros, porque la transmisión de Sin Censura se origina desde Chicago, Illinois, dar con más detalles y proveerle a usted la información. Y mire que los fallos arbitrarios en casos Ayotzinapa, Unión Tepito, Porquis y más, colocan a estos hijos de la chingada, y me refiero a los jueces, en la mira. Y esperemos que enfrenten las consecuencias. Entonces, la revista Proceso revela que cuando el corrupto, hoy ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, era el procurador de Felipe Calderón, le enjaretaron el atentado con bombas en Morelia, Michoacán, durante las celebraciones del Grito de la Independencia, tres personas que eran inocentes, estuvieron en la cárcel un largo tiempo, hasta que no pudieron comprobarles nada. Mira, ya salió Interjet a disculparse por su Lady Bomba, y los adversarios de López Obrador, los conservadores, a defenderla. Hicieron un hashtag que se convirtió en tendencia. Todos somos Ximena. No, yo aquí voy a decirlo con todas sus letras. Yo no soy Ximena. Yo no sé a qué todos se refieran. Me imagino que se refieren a los del PAN, a los del PRI, a los empresarios, a los que verdaderamente odian, tienen una fobia contra López Obrador y que... Pues han de esperar que se haga realidad eso de la bomba. Dios nos proteja, nos cuide. Pero son chingaderas. Interjet se salió a disculpar, pero la neta, qué ganas de usar esa aerolínea. Nos quedan en la vida. Ellos no lo dieron a conocer, pero se maneja que la responsable de pedir que tiraran la bomba en el Zócalo durante el primer grito de independencia del presidente López Obrador es una piloto de nombre Ximena García, quien, de hecho, aplicó la clásica de me hackearon mis cuentas de redes sociales. Ya le voy a contar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y, ¿sabe qué? Continúa esta novela que nosotros hemos llamado desde hace años todos contra López Obrador. Ahora un juez atrasó la petición de la Secretaría de la Defensa Nacional para destrabar la obra del aeropuerto de Santa Lucía. La reportera de Ciro Gómez Leiva para Radio Fórmula salió con que López Obrador ha estado en contacto con el exgobernador priista corrupto de Quintana Roo, Mario Villanueva, quien está en la cárcel acusado de narcotráfico. El presidente aceptó que, en efecto, hubo un trámite que solicitaron familiares y ciudadanos de ese estado por la situación de salud de Mario Villanueva y se inició un trámite en la Secretaría de Gobernación y se había avanzado con el trámite, pero hubo una apelación de la Fiscalía y como son respetuosos de la autonomía, pues simplemente ahora están esperando a que concluya la determinación. un trámite que terminó, que mañana engaña a los mexicanos, pues su harina carece de los caminos. Te escuchamos por el teléfono, Vicente, te escuchamos por el teléfono. Bueno, Antonio, pero se están escuchando por el teléfono, muchachos. No sé qué está pasando con la transmisión y a Sky, la capital mexicana. Pero ahí vamos. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, seguimos en pie de lucha, porque hay muchas personas a las que le dueñe, que hablemos con la libertad, con la expidencia y con los pelos de la burra y la mano de los temas más importantes a ambos lados de la frontera. Confímenme, compañeros, aquí en México vamos a pedirles a nuestros compañeros que nos ayuden con la conexión para que podamos seguir compartiendo las noticias más importantes. Y ya va siendo de que los mexicanos sea independiente e imparcial. Y así se les hicieron a los senadores ante el inminente cambio del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos luego de que el actual personaje, Luis Raúl González Pérez, nos quedara tan mal. Vaya madrazo que le dio el presidente Andrés Manuel López Obrador a los directores de Derechos Humanos en México que han hecho bien su trabajo, aseguró que ahora están eligiendo al nuevo presidente de la Comisión y la recomendación y la recomendación respecto a los especiales de esta institución tan importante en la Comisión íntegra con esta incorruptible y de esos que tiene la arrogancia de sentirse libres y denunció a los servidores de esta institución que fueron sumidos a comodatizos y que se hicieron de la vista gorda, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Qué asco! Oiga, ¡qué asco! Ricky Rejín Canallí se reunió con el remero de panista de Gustavo Madero para hablar de una mayoría opositora. Anaya, de hecho, habló de su regreso a la política. Don Ricardo, no gracias, aquí estamos muy bien. La jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheikbaum, verdaderamente comentó los de la lengua durante su primer informe e incluso pidió recusar la alerta por violencia de género y respondió a todas sus críticas. Al menos tres personas perdieron la vida y se recuperaron medidas durante una balantera en la colonia de doctores de la ciudad de México. Balearon la descaestante de Amartizac, Morelos, Morel, Nava, Reynoso, lo reportan muy grave. Ya entran operaciones comerciales de gasoductos que dejaban la renegociación y posterior acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad. El gobierno de México exige que cancelen en Francia gasoductos con 100 armas arqueológicas primáticas y 95 que se fueron cambiadas en nuestro país. un coche que pasó contra la Torre Antrof de Nueva York y se forza la cero en el resto. Torre Antrof ya nombró a Robert Conbright como el segundo asesor de secundaria nacional de Estados Unidos. Es un negociador para la liderazgo de la mayoría en el mundo. ya apropiada el compramiento la dominación de la Dona Tron. Les pido que si quieren más información más noticias como este que estamos compartiendo que se suscriban a nuestro canal oficial en YouTube sin lectura media que le den click en la campanita para que le lleguen las alertas cuando estos hermanos de la comunidad de YouTube se signen a mandar las alertas que nos estamos transmitiendo en vivo y en directo o que nos estamos subiendo videos. Muchas gracias de antemano por su apoyo. Solamente así llegaremos a los dos millones de suscriptores y espero espero aprecien que aquí hablamos como los chagoteros no se atreven no les interesa no les convienen porque no van a morder la mano que les va de tragar. Déjenme por cuestiones de producción saludable